A dos días de haber sido golpeada por cuatro hombres en la carretera México-Toluca, senadora Ana Gabriela Guevara pide detener violencia contra las mujeres. Taxistas bloquean vialidades en la Ciudad de México y el Estado de México para exigir la salida de Uber. Regreso de militares a cuarteles debe ser gradual, según el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera. México vive una crisis política profunda, advierte el nuncio apostólico en México, Franco Coppola. Productividad laboral en México registra su mayor caída desde 2009 al ubicarse en menos 1.2%. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.